¡Suscríbete! Es equivalente a un FIFA Point En los cuales vamos a sortear Y aparte, no sé De pronto vamos a comprar algunas promociones Para algunos suscriptores Puede que sí La verdad no sé bien cómo vaya a ser eso Porque es que tengo una embolata ahí con la tarjeta de Paypal Pero pues tengo que tratar de acomodar eso Y ahí ya podría decir yo que sí 100% Pero todavía tengo que arreglar esos detalles Pero bueno, parceros El día de hoy traemos un video en el cual Tienen que tener mucho cuidado con algo Les voy a explicar algunas cosas más Porque mucha gente no ha entendido Y es ricolino este tipo de videos La verdad me gusta Me gusta ayudarlos Para que puedan irles mejor en el evento Y explicarles por qué a mucha gente no le gusta el evento Pero es porque no lo entiende Una vez que lo entiendes Te va a gustar el evento Porque te dan jugadores súper fácil Y te dan recompensas muy top Entonces primero que todo Tenemos los juegos de habilidad Como ya todos saben Aquí tenemos las mejoras de la nave Que esto cada vez que mejoramos la nave Como que las recompensas van a ir mejorando Estas de aquí Ya no te dan por 5 Sino por 10 Podría ser Entonces bueno Aquí tenemos el mapa estelar Muchos dicen ¡Ay peluca! No me aparece el mapa estelar ¿Qué hago? Tranqui! Solo coges y corres hacia aquí Y ahí ya está ¿Ya ves? O sea no tienes por qué preocuparte Y no me aparece Alguien más no le aparece No a todos nos aparece Solo que está corrido por acá Entonces tú llegas Y lo vas jalando Y llegas hasta aquí Súper fácil y sencillo Y para toda la familia Una vez hecho eso Lanzamos la nave Perdón me estoy trabando No sé por qué Se me alegó a la traba Y bueno compañeros Seguimos por aquí Una vez ya cargado Y bueno Les va a aparecer pues Esto que ya todos sabemos Que es para ir avanzando En el viaje pues estelar Como ya todos ustedes saben Y bueno pues Vamos comprando las ofertas Poco a poco Esto es para el potenciador de estrellas Que es Llego para el nivel pues Del jugador que queramos Esto es importante Pero lo más importante Es el polvo lunar Compañeros recuerden Es súper importante Porque el polvo lunar Depende del GRL De nuestro jugador Hay dos estrellas más Nada mal Vamos con todo A ver aquí Que nos dan Monedas Por aquí nos dan Ficha pretemporada Ojo Las fichas Todavía no las compren Primero traten de ir Por lo más importante Por ejemplo aquí Tendría que ir yo Tengo que ir Sí o sí Por Por estas fichas ¿Por qué? Porque yo necesito El polvo lunar Siempre La prioridad Va a ser el polvo lunar Recuerden Vayan por el polvo lunar Compañeros Es súper importante Una vez estamos aquí Pues compramos La ficha pretemporada Ahora sí Porque es necesario Ojo Porque es necesario La compramos Ficha de pretemporada Excelente Ocho Y compramos La luna Que este sería El polvo lunar Excelente Compañeros Algo fácil Sencillo Para toda la familia Hasta el momento Espero y me estén Entendiendo Excelentemente Abrimos esto Rápido No nos demoramos Tanto por aquí Le damos Listo Venga carga FIFA No te vayas A trabar A la shit Aquí tenemos XP Compramos una XP Pues hay que comprarla Compañeros Se necesita Sí o sí Recuerden también Lo de las estrellas Es súper importante Pero el polvo lunar Es mega importante Compañeros Es del GRL El cual vamos a conseguir El jugador Y bueno Les voy a explicar Esto que está Por aquí Que es una tabla Compañeros Que muchos me han dicho Ay peluca Para que sirve Esta tabla Como es que funciona Eso Yo quiero saber Peluca Ayúdame Pues hoy les voy a explicar Cómo funciona Esta tabla Compañeros Y bueno Lo siguiente Esta tabla Que está aquí Dice Las recompensas Presente y futuro Se otorgan En cada combinación Única Ojo con lo que dice Por cada combinación Que realices Recibirás Una recompensa Presente y futuro Y usa El gráfico Que hay a la derecha Para confirmar Que esa combinación De la forma única Ya es completado Cuando realices Una combinación Que se marca Correspondiente Tal y tal Bueno Aquí está Compañeros Como pueden observar En pantalla Ya tenemos La primera combinación Que fue Esta 85 estrellados No sé Cómo enlazárselo Pero este De aquí El 2 Lo hice Con el de 85 Esa sería La primera Combinación Única Ojo Si completamos Toda esta tabla No sé Si todos los jugadores Que hagamos Nos los van a dar Para el próximo FIFA móvil Eso es lo que Tengo el misterio Pero dicen Las recompensas Presente y futuro Se otorgan En cada combinación O sea Si nos van a dar Recompensas Para el próximo FIFA Completando esta tabla Ojo Con eso es importante Saber Y cómo hacer Las combinaciones Ojo Cómo se hacen Las combinaciones Hundimos 85 1 85 Hasta el 6 Compañeros O sea Primero 85 1 85 3 85 4 85 5 Y 85 6 Ahí ya tendríamos La primera etapa De todas las combinaciones Ojo Importante saber eso Luego nos vamos 88 Listo Estamos en 88 88 1 88 2 88 3 88 4 88 5 Y 88 6 Y así sucesivamente Hasta llegar al 98 1 98 2 98 3 98 4 98 5 98 6 Estas son las combinaciones Que se realizan Para completar Toda la tabla Es algo sencillo Si pues ya lo estudias Y lo piensas bien Ya es algo muy sencillo Compañeros Es fácil de entender Espero y me estén entendiendo Estos son combinaciones Que vamos a utilizar Para ir llenando Esta tabla Ojo No se si nos llenamos La tabla Nos va a llenar Las recompensas Igual O si hay que llenarlas Si o si Para las recompensas Ojo De presente Y futuro Ojo Con eso Cuidado Porque si nos van A dar las recompensas Pero para aquí Ahora mismo Pero no se si Para presente Y futuro Es importante Que sepan eso Compañeros Lo otro Que les quería decir Bueno Muchos me están diciendo Y jugadores Y jugadores Ey peluca Que jugadores Se guardan Para el FIFA Mobile 19 Eso lo voy a decir En el video De ahora en la tarde Ojo con eso Ahorita Más tardecito Subo otro video De eso Que jugadores Son los que vamos A obtener En el próximo FIFA Vamos a seguir Comprándolos Potencia de estrellas Y este tipo De cosas Ojillo Les estoy explicando Lo de las combinaciones Lo de ojo No te gaste las cosas En los puntos De pretemporada Lo más importante Son las estrellas Y el polvo lunar Ten eso en cuenta Eso es súper importante Estrellas Polvo lunar Es como prioridad Ojo Ya si quieres XPR Refuerzos Obviamente Sácalos Compañero Pero lo más importante Es lo que te cuento Y bueno Vamos a ver por aquí Que puedo ir desbloqueando Dice Se desbloque Necesita 50 Fichas de pretemporada Para desbloquear Bueno yo tengo 33 Necesito ya 50 Hay que ir mirando A ver como Se van desbloqueando Ojo Las pueden comprar En el mapa Estelar Aparecen Pero pues No les recomendaría Que se gastaran La plata Las fichas de combustible Que necesitamos Que es lo que realmente Queremos En el FIFA En el juego Ir mirando A ver que es lo mejor Pero ojo Gasta muy bien Lo del combustible Porque es como Si estuvieras en el espacio Y si estás en el espacio Tienes que saber Como administrar Tu combustible Vamos a abrir el primero Que va a ser Sobre jugador pequeño Que significa esto Cuando llegue el FIFA Mobile 19 Nos van a dar muchos sobres Y pues el sobre jugador pequeño Va a traer jugadores De 70 Máximo 73 Máximo Como máximo Un 73 72 75 Pues Digamos 75 Como máximo Para no ser aquí Como tan Tan abusivo Pero no es mucho No es mucho Lo que trae compañeros Listo Abrimos el primero Y luego sobre XP pequeño Que este es para la próxima temporada Pero bueno compañeros El video de hoy Se me hizo demasiado interesante Explicarle este tipo De cosas a ustedes Para que ustedes Sepan todas estas cositas Ah y ojo Les quiero explicar También como consiguen Al cristiano este Pues como todos sabemos El cristiano Es super importante ¿Qué va a pasar Con este cristiano Compañeros? Se va a conservar Para la próxima temporada Este cristiano Es presente Y futuro Como ven ahí Es presente Y futuro Aquí está la carta De presente Y futuro Este concede Un sobre de jugador Élite Especial Al comienzo Del jugador De FIFA Mobile Ojo No sé si te vayan A dar a cristiano En el próximo FIFA Mobile Porque mira lo que dice Está hermoso Está hermoso Guapísimo Galáctico Pero tienes que irlo Consiguiendo ¿Con qué? Con los puntos De pretemporada Y mira te piden 15,450 15,700 O sea son muchísimos Pero recuerda Son 42 días O sea este cristiano Lo puedes ir consiguiendo Como en el día 37 más o menos Entonces Si es mucho Lo que se demora Pero igualmente Si se va a poder conseguir Me imaginaría yo Entonces compañeros Los quiero un montón Espero Y les haya gustado La información Del día de hoy Es súper importante Pues que estén Al pendiente de todo Y yo tratando Como de explicarles Para que sirven Cada cosita Espero que les funcione Les sirva Y me entiendan Compañero Y yo creo que No siendo más Yo me voy a despedir Y los quiero un montón Recuerden suscribirse Comentar si les gustó El video Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós La shit My nigga